Por comenzar, estamos por comenzar esta conferencia de prensa aquí en una de las oficinas de Puerto Cancún. Ya llegaron las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Está la directora de oficina de pasaportes en Quintana Roo, Lorena Caravea Acosta, el director general de oficinas de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Candelaria López. Y pues varios empresarios que están aquí, como son el empresarios del sector restaurantero, empresarios afiliados a la Coparmex y al Centro Coordinador Empresarial, y por supuesto, pues todos los medios representados aquí en Quintana Roo. En unos momentos va a iniciar esta conferencia de prensa, donde van a anunciar, pues, la modernización de la entrega de pasaportes y nuevas oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Quintana Roo. Ya en unos minutos anunciaron que llegan las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta conferencia fue citada a las 12 del día, pero por cuestiones del clima, la lluvia, se retrasaron, ya que vienen desde Mérida, y bueno, comentan que había mal tiempo, y la carretera estaba, pues, en mal estado, y tuvieron que venir de manera, con mucha precaución. Y ya estamos aquí, donde en unos momentos ya nos anunciaron que llegan las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para dar anuncios importantes sobre la renovación o la modernización de la entrega de pasaportes, ya que muchas personas, seguramente, luego de la pandemia, querrán realizar sus trámites, y bueno, ha sido, pues, muy lento el proceso de entrega de las citas, muy saturado el sistema en internet, para conseguir una cita por internet, para sacar el pasaporte, o renovarlo, o sobre la pérdida de un pasaporte. Bueno, entonces, aquí ya van a dar a conocer estos nuevos lineamientos. Vamos a esperar que lleguen las autoridades, que ya están por aquí, para dar inicio a esta conferencia de prensa, donde están dando a conocer el anuncio importante. Bueno, ya estamos aquí. Muy bien, damos inicio. Buenas tardes, le damos inicio a la pre-conferencia de prensa. Antes que nada, me presento, soy Ramón de la Fuente, director general de Marina Porto Cancún. Bienvenidos a su casa a todos. Gracias a los medios de comunicación, que nos hicieron el favor de acompañarnos y hacer la cobertura de esta comunicación que queramos compartirles. Primero, quiero hacer mención a los invitados especiales. Marti Vestalés, presidente de Canadá. Muchas gracias. Sergio León, presidente de Comparamén. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Iván Ferraz, presidente de CCE. Muchas gracias por acompañarnos. Y me honra presentarles. Le da la bienvenida al licenciado Carlos Candelaria, director general de la oficina de pasaportes, de la Secretaría de las Relaciones Interiores, de la Secretaría, de la Secretaría Nacional, de la Secretaría de la Comunidad de la Comunidad. Y a la licenciada Lorena Caraveo, que es la directora de la oficina de Quintana Roo de Pasaportes. Les doy la más cordial bienvenida a todos los alumnos más y les doy la palabra al licenciado Carlos. Gracias, gracias. 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 La Secretaría de la SRAB cómo podemos realizar las oficinas, arreglarlas, saber qué hacemos, pero no contamos recursos, porque, además, ustedes saben que el 100% de lo que recaudamos se va directamente a la Secretaría de Hacienda. Y la Secretaría de Hacienda nos retorna después de tres o cuatro meses el 15% de lo recaudado. el dicho sea de paso estamos nosotros trabajando con la Secretaría de Hacienda con la Cámara de Diputados para el tema del presupuesto y estamos pidiendo el retorno del 30% esperemos lograrlo bueno entonces, me da la instrucción de poder realizar este cambio en las oficinas y bueno al comenzar a hacer los recorridos en cambio de las oficinas wow, así es un reto en este momento es un reto muy fuerte como hacer y bueno empezamos a trabajar en el caso de Tabasco con una pequeña en una plaza comercial estuvimos viendo el concepto después la primera prueba después Durango la oficina de pasaportes en Durango bajo este concepto llave en mano la renta todavía se logró bajar más pero no era lo suficiente quería más porque así se fue llega el tema desafortunadamente de la pandemia y bueno tuvimos que cerrar las plazas comerciales que deben tener cerrar los fijos etcétera y aún así seguimos trabajando en ver cómo sí aún con la pandemia ver cómo sí podíamos aportar este nuevo modelo y este cambio de servicio para que además los jueves pagan y bueno pues entonces trabajamos trabajamos con el aeropuerto de la Ciudad de México se logra una oficina pequeña pero con grandes resultados en la terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México con un convenio con el aeropuerto y no en la Secretaría el gobierno no tuvo un solo recurso un solo peso no se invirtió para iniciar el curso pero además fue la primera oficina que decidimos abrirla de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a domingo en pleno auge de la pandemia y así sucesivamente después se trabajó con una nueva oficina en la Secretaría de Cudad de Ángeles y en las pláticas empezaban ya las plazas comerciales a mirar hacia nosotros y en las pláticas con ellos se logró convencer que una oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores le llevaba a los usuarios movilidad a sus plazas comerciales que nos vieran como un cine como un cenazo como un restaurante ustedes me denominan negocios asia que la oficina de pasaporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores la dieran como un negocio y no como un negocio de renta como pasaba a el gobierno aumenta el doble se logró se logró platicar con diversos plazas comerciales para que cambiaran ese chip y hoy nos vean como un negocio amplio que les va a llevar movilidad a sus negocios a sus clientes realizamos una nueva oficina en la calle de Coyoacán una oficina de 1550 metros cuadrados con un costo de la plaza comercial de 15 millones de pesos no invertimos un solo centavo únicamente nos entrega la llave y utiliza la plaza pero aunado a ello la renta bueno si plaza comercial te vas a invertir pero te va a convenir porque te voy a traer tanta movilidad a sus lados no nos refueres dinero o de otro negocio que hemos lo haces necesitamos una renta simbólica con la cantidad de que nos da 58 pesos metro cuadrado en esta en esta en esta aproximadamente 110 mil pesos por 1.300 metros cuadrados para un logro total pero además el concepto de servicio en su estructura de la propia oficina en la construcción en la conformación de la oficina es totalmente diferente a un servicio de gobierno a un servicio de un particular a una empresa de telefonía o a un banco ese concepto de 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 oficina ahora cuenta con una sala de lactancia cuenta con un espacio para menores de edad y por primera vez en el caso que replicamos en la oficina de la de la inauguramos hace meses y medio con un espacio para animales y compañeros porque la plata ahora la denomina un retreno imagínense de servicio y con esas modulares para conectar el celular etcétera ese concepto es el que estamos replicando y cada oficina debe ser creada anterior esa es la meta y ese es el trabajo que estamos entregando al señor carcelera y al señor marcelo grado y a su vez los resultados que damos conforme nos indica nuestro cliente en el momento de la un cambio total de misión bueno pues bajo ese concepto de iniciativa privada con el gobierno este binomio el gran resultado y el gran beneficio pues es para los usuarios para los ciudadanos para nuestras familias para sus familias porque cada uno de nosotros tenemos la necesidad en algún momento o algún conocido de tramitar el pasaporte mexicano de pagar por el transporte mexicano y llegas a la oficina además de que se tarda se les explico porque hay que tardar en algunas trataciones las instalaciones no son las adecuadas ese es el concepto de llave del mar ¿cómo es que logramos cambiar el concepto de las plazas comerciales y nos vean hoy como un negocio grande? llegamos a Quintana Roo y efectivamente con Lorena las instalaciones efectivamente ya no son adecuadas pero además aquí se pagan 214 pesos por metro cuadrado donde estamos hoy 214 pesos por metro cuadrado pero en ese contexto ya había varias plazas comerciales que nos querían metieron sus propuestas y la mejor propuesta en el estado fue esta plaza comercial donde la plaza comercial va a invertir 20 millones de pesos para realizar la nueva oficina de pasaportes del estado bajo el concepto que me he tratado de comentar bajo el concepto que estuve sala de la estancia espacio lúdico sala pipillones con colecciones para tabletas celular etcétera y la plaza el terreno el gasto espacio para animales de compañía entre otras novedades entonces la plaza dijo y aquí se logra una renta de 59 pesos metros por 59 pesos metros cuadrados en la actual oficina contamos con 284 metros cuadrados entre los locales aquí vamos a tener 1728 metros cuadrados ¿por qué? porque se requiere dar un servicio diferente a la ciudadanía a los usuarios pero además vamos a aumentar el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a domingo imagínense ustedes realizar el trámite de pasaporte un sábado a las 10 de la mañana un sábado a las 6 un domingo a las 3 de la tarde ¿qué servicio público oferta eso? no lo hagan entre semana a las 7 de la tarde trasladar su pasaporte imagínense no hay ese tipo de servicio y con estas instalaciones accesibilidad el espacio y lo mejor de todo este tipo de conceptos acaba termina al coletante esto es lo que estamos buscando y estamos logrando terminar con el coletante ¿por qué? porque la plata comercial se compromete esta oficina va a tener la capacidad la capacidad de tener 2.500 personas diarias diarias ¿qué significa? terminar con la demanda al no haber demanda va a tener ese tipo de trastornajes que abundan de la necesidad de la gente cuando puedan tramitar su cita y había el siguiente encuentro eso es lo que queremos eso es lo que estamos logrando y por qué ¿por qué dirán? bueno ¿por qué tan grande la oficina? ¿por qué? ¿ya está bien? tenemos un alto de demanda ¿ah bueno? tenemos que ir a acorde con la proyección económica y jurídica que se está realizando en toda la región acorde con todo lo que soy maya todas estas iniciativas estamos viendo a futuro teniendo esa visión de poder tener oficinas adecuadas para en un futuro atender la demanda que se requiere y no estar costado al espacio que tenemos porque por más que se quisiera aumentar la necesidad pues donde atendemos a los usuarios ese es el concepto y por eso estamos trabajando hoy con la plaza comercial marina cuerpo 20 millones de pesos de inversión por parte de la iniciativa privada renta baja 59 pesos metro cuadrado que tendremos bajo todas esas variaciones sociales y como ustedes pueden observar aquí en la lámina vemos este concepto aquí todavía tenemos esto de silla pero no va a haber sillas va a haber salas sillones una diversidad para poder estar en un espacio cómodo porque lo que nosotros entregamos es un documento que te da identidad que te dice Ramón especialmente tú de Ramón por todos los documentos que me presentaste no estamos entregando una credencial una tienda de servicio estamos entregando un documento que te va a permitir salir del país representar a México o robosamente en otro país eso es lo que hacemos nosotros bajo este concepto por eso el espacio debe ser cómodo para los ciudadanos en otros países el pasaporte no se lo entregan el mismo día se lo 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 paga un extra para que se lo entreguen antes aquí en México entregamos el mismo día pero tenemos que identificar bien a quien se lo estamos entregando por eso es esta necesidad de Ramón un mejor servicio un mejor consejo y hoy el estado de Quintana Roo lo tendrá esa es la noticia que queremos darles a ustedes además también comentarles estaremos entregando esta plaza esta oficina llegamos cuando se comprometieron a ver vamos cuando el proyecto está por atrasar el mes de noviembre la institución busca la campaña terminando la conferencia podemos mostrar este espacio que tenemos destinado para los 25 metros y en cuatro meses ha pensado inaugurar la institución nos va a dar mucho gusto el servicio conjunto con la institución ya lo logramos entonces estaríamos estrenando oficina el primer mes de enero vamos a pero además estaremos estrenando el nuevo pasaporte electrónico oficina pasaporte electrónico horario de 8 a 8 de lunes a domingo acabar con la demanda de citas acabar con el tipo de colotaje con el abuso estamos trabajando y estamos para servirles a todos muchas gracias por estar aquí le doy el micrófono a nuestra directora Lorena muchas gracias muchas gracias muchas gracias director a todos los queridos muchas gracias por estar aquí por acompañarnos en este día la verdad hemos esperado mucho en Cintana Rojo tener una oficina de este tipo con nosotros todos los que vivimos aquí sabemos las carencias que ya sufrimos en la oficina actual ya son 20 años que estamos ahí la verdad en este momento era una buena opción pero ya se volvió totalmente solita por el número de población tanto del Estado como la demanda que tenemos día a día entonces estamos muy contentos tanto nosotros los que vivimos en el pasaporte como ciudadanos en la provincia pues ya estamos esperando este momento con la plaza todos los que hayan interesado y la verdad esto es el que hayan interesado tanto para los carabalistas como todos los Estados alegrados que vienen aquí a hacer trámite del pasaporte entonces agradecemos mucho y le voy a la palabra con la palabra que va a continuar con la sesión gracias bueno antes que nada en todo Urbana que es la empresa que te presento estamos muy orgullosos y muy contentos de poder tener esta alianza con la empresaria con los gobiernos porque como bien dice Carlos nos va a dar un servicio digno nos va a traer clientela últimamente nuestra misión de nuestro negocio es entretener a aprender a la ciudadanía en un espacio gracias a Dios un espacio abierto que ahora mismo se va mucho en el sistema de la pandemia la gente viene a pasear a comer a encontrar ropa a cine a entretenerse a entretenerse y que podamos ofrecer este servicio a comunicar la localidad donde hay algunas instalaciones dignas del primer nivel pues nos enorgullece está haciendo una inversión fuerte la empresa obviamente en su situación está haciendo un gran esfuerzo que no le tienen sus recursos y por ofrecer esta venta creemos en el proyecto y creemos que esto nos va a brindar una afluencia adicional y nos va a hacer una relación ganar a la paz porque al final de eso nosotros vivimos de los instantes y pues ofrecer el servicio en un lugar es una relación que está muy difícil vamos a tener este el diario de eventos importantes como el Bonso Internacional estamos trabajando en traer a Quintana Roo eventos de calidad mundial que mejor internacionalizar al centro comercial con el con el que va a ser en tecnología vamos a ser la mejor estamos concienciando cada vez como dice bien Carlos de ser la mejor ustedes que conocen el centro comercial somos amigables con las mascotas tenemos estacionamiento tenemos más de un mejor tenemos espacios para que la gente cómoda en estaciones pueda alojar sanitar y descargar el pasaporte tenemos guarderías con grosos infantiles para los niños tenemos trabajos de belleza tenemos muchos servicios que pueden complementar que pueden darle a la ciudadanía de Quintana Roo entonces estamos muy agradecidos y muy contentos y por ello dar las gracias a los medios que nos acompañan en directo al compartirlo con la población es una buena noticia para la población de Quintana Roo muchas gracias de Quintana Roo siempre el pasaporte una segunda parte una segunda parte mostrarles a todos ustedes el nuevo pasaporte electrónico que próximamente estará llegando hacia la oficina al estado antes de decirles las virtudes de este nuevo documento comentarles cómo es la logística para que comience en todo el país a operar este pasaporte electrónico lo anunciamos el 5 de octubre el 5 de octubre y paulatinamente se estará distribuyendo las diferentes oficinas del país tenemos 47 oficinas al día de hoy ya son 15 oficinas en todo el país que ya están distribuyendo el pasaporte electrónico que ya se está emitiendo y la programación depende del inventario de las actuales libretas en cuanto se terminen estas libretas empezamos a emitir el pasaporte electrónico en la oficina que le he hecho y tienen 100 libretas que se le acaban a medio día inmediatamente comienzan el emitir el pasaporte electrónico y lo más importante es decirle a los ciudadanos a los usuarios que el pasaporte es el mismo costo los costos actuales no hay incremento pero el nuevo pasaporte electrónico puede llegar a la oficina y de repente ya salieron con pasaporte electrónico sin que lo quisieran entonces bajo el mismo concepto no hay más documentación extra que tenga que pedir es tal cual el documento además también comentarles que no es obligatorio cambiar el pasaporte actual por el pasaporte electrónico la vigencia que marque su libreza actual será válida hasta su cérdum es de 10 años es de 6 años será la misma así que no se preocupen puede continuar con su libreza hasta la vez quien quiera pasaporte electrónico que no yo pago nuevamente tiene que hacer por el trámite de renovación y podrán realizar su pasaporte electrónico sin que sea obligatorio el ciudadano o el usuario que lo quiera hacer el usuario o todo este es el documento que se le agregó ya la fe en la palabra México y se identifica que es un pasaporte electrónico por el logotipo del chip que viene en la parte inferior hemos agregado le denominamos nosotros la hoja de datos en esa hoja de datos se recuerda el pasaporte actual se adhieren una lámina a la hoja y bueno de entrada el usuario dice ay esto se me va a romper nos hay que tratar con mucho más cuidado y bueno se cambia por una hoja semi-rígida de policarbonato y que tiene de seguridad inicial que esta hoja de policarbonato no está impresa con tinta es una hoja de policarbonato que está impresa con un equipo lápiz y esta hoja de policarbonato está compuesta de diversas hojas en su interior como si fuera la segunda de hoy con diversas capas y cuando se imprime el lápiz la tapa del medio es aquí se graba lo que hace muy difícil su pacificación es más imposible porque no hay forma de borrar los datos esta información que tiene nuestra hoja de datos del policarbonato la lleva el chip electrónico que está aquí adentro ese chip electrónico consume un resultado geográfico bibliométrico la fotografía de los nombres del portador del animal si por algún descuido lo pierdo o me lo roban y quieran usurpar la identidad que digan necesito esta hoja de policarbonato y le pongo otra bueno pues el chip el chip es solo de lectura nos permite nada más leerlo hay aplicaciones para leer el chip pero no nos permite cambiarlo o modificarlo porque es un chip que tiene una clave del país y una clave para los usuarios entonces si no corresponde los datos de lectura del chip o los datos de la hoja del policarbonato es evidentemente ese documento está alterado esta es una de las virtudes de este nuevo documento electrónico y se llama electrónico por el chip más no es digitado si fuera digitado ya lo trajéramos en el celular en una aplicación pero además y algo para todos los que somos papás mamás algo para nuestros menores hoy en día no tenemos alguna identificación para nuestros menores la escuela de la primaria necesitamos una identificación oficial de 18 para arriba por todas las mujeres empezamos por el niño evidentemente pero para nuestros menores acaba de nacer y bueno pues por primera vez estamos agregando en esta hoja la fotografía de papá o mamá o de los tutores con el nombre la nacionalidad el futuro la firma entonces la identidad de nuestro menor la estamos reforzando con la seguridad de estos datos hoy con toda confianza ya tengo una identidad de un documento ¿verdad? un documento oficial que me va a decir que mi menor es tal eso no se había visto antes es un cambio verdadero de paradigma en el documento en el pataporte años se tenía este documento años se tenía este documento sin alguna modificación hoy se logra es otro de los grandes retos que se dio el informe y se está logrando ese cambio de paradigma y esta seguridad para los menores de nada por eso es importante también que ustedes lo conocieran conoceran este tipo de documento y cuando llegue a pintar la rosa serán también los primeros en poderlos disponer a tramitar no como comenté es paulatino y dependiendo la alimentación de cada oficina estará cambiando entonces así es como estamos llegando a este nuevo documento de pasaporte electrónico con las mayores medidas de teoría entre otras que ya se dieron se dieron pues sería ¿cuánto? estamos abiertos a ninguna duda o preguntas con toda confianza muchas gracias 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 ¿cuánto pasaban en la visita anterior en la visita y cuánto es el producto de la visita y cuánto van a pasar acá y no sé si vengan estadísticas o la previsión de cuánto más que le paga la demanda de estos servicios que ustedes están en la visita el contacto que pagamos en la visita es de 82.000 pesos por 385 metros cuadrados actuales con diversos locales ustedes se desconocen la visita de paraportes como está y aquí en la plaza que estábamos pagando por 1722 metros cuadrados por riesgo porque creo que aquí el dato de 1722 metros cuadrados a 59 pesos el metro cuadrado se quedan pagando aproximadamente 111.626 pesos es un poco más de la renta que estamos pagando pero reflejado en los metros es totalmente un costo muy bajo porque la proyección que tenemos es que vamos a tener una demanda de 30 por ciento y pausatinamente podríamos ir subiendo también con el concepto que les acabo de comentar del nuevo pasaporte electrónico para menores de edad porque se va a convertir en que no no porque tengas una necesidad de viajar voy a sacar su pasaporte como actualmente ocurre yo tengo acaba de nacer mi bebé y voy a sacarle su pasaporte para que ya tenga una identidad entonces esto nos va a ir incrementando también el porcentaje de tráfico de pasaporte para menores de edad eso eso lo tenemos nosotros ya con el edad hoy por hoy no podemos dar más citas recordemos esta oficina no tiene capacidad de atender los 10 500 personas ya de capacidad no significa que se vayan a atender pero estamos proyectando una oficina que evidentemente con lo que comenté al principio con toda la 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 económica y política que se está presentando en toda la región entonces esto va a ser un punto en todos los conceptos tenemos que visualizar esa demanda bajo ese concepto de oficina además del bajo costo de la de que no estamos invirtiendo un solo recurso para ponerla ¿cuánto está en la grande de la ¿cuánto está dejando la secretaría de los estudios el tema del comentaje no es que dejen la la libertaria la libertaria a final de cuentas ellos en la libertaria se cobra para el pasaporte como salvo el tema que el usuario o ese tipo de gente se meta a la página o saca la cita sin que el usuario tenga la necesidad de hacerlo. No es de que consiga una cita o esté involucrado a alguien directamente, porque la cita está centralizada desde la oficina de nosotros. Cada oficina no puede tener una oficina como antiguamente se hacía. No es de que consiga una cita. Entonces, ¿qué hace el estudio de la cita? No se propone, no necesito la cita. Pero si te metes a esperar a que se toman la cita, es lo que ellos hacen, es cuando a mucha gente ya se la contenimos. Sí, pero si están esperando la plataforma para que nosotros estemos y volvamos. Buenas tardes, mi nombre es Furtado Ángel, de Fofim, a Quintanaro, que los mismos modeles son los mismos que se van. Carlos, con relación al tema de publicitar pasaporte, ¿cómo queda el trámite con relación al tema de la casilla, la precacilla o casilla liberal? ¿Se puede hacer trámite con esos dos puntos? O sea, ¿y se puede autorizar el pasaporte? La otra pregunta sería, con relación al pasaporte, que los muestros se los desimplinen a los senores de edad, cuando existe un problema de divorcio o un problema familiar, que es lo que se dan los tipos de espacios, o lo que se dan los tipos de espacios, o lo que se dan los tipos de espacios. ¿Hay una profesión para que nos pueda llegar este tipo de problema? Bueno, lo primero son los requisitos que se piden, que necesitamos reforzar evidentemente con la identificación de los documentos, es un requisito dado, en dado caso, pero no es obligatorio, es un requisito, es un documento extra que solicitamos para reforzar la identidad de la función del estado. Lo segundo, dejarles claro que el nuevo documento electrónico para memorias de datos, refuerza lo que solicita y lo que implica en la ley de migración, lo que se refiere en migración. Lo refuerza, mas no lo sustituye. En un futuro trataremos que pueda pasar, a lo mejor se convierte en la identificación social para menores, no lo sé, eso nos lo va a decir el tío. Vamos a esperar que sucede en un futuro, pero en esta parte es nuestro documento que sustituye cualquier otro de los actores. Buenas tardes. María Antonia Salmerón, de Cancunchal. Bueno, creo que... Bueno, quiero saber si tienen algún número en cuanto a rezagos de pasaportes que hayan quedado pendientes, como digo, en la pandemia, y que con este nuevo proceso estén actualizando, o cuánto se otorgan al mes o al año. No tenemos, como tal, el resultado. Como ustedes saben, no aperturamos ahorita cita de tres o seis meses. No tenemos cita de calendario abierto. ¿Y por qué no tenemos calendario abierto? Primero, con el tema de la pandemia. Cuando surgió la pandemia tuvimos que cancelar, hasta seis meses ya había cita que se tenía en la abierta. Avistar a los usuarios, mandarle sus correos, etc, etc. Entonces, tuvimos que prever, y así estamos, no aumentar, no abrir calendario, con el tema de la cita regulariza el cien por ciento, para no tener algún tipo de sexualidad. Apenas algunas veces se volvió, en algunos estados, cambiaron los demás, o los de cita. Pero estamos aperturando cita cada mes. Gracias. Gracias. No sé que tengamos un calendario como está abierto, y en eso estamos nosotros trabajando. En cuanto se regularice, y cuando podamos nosotros ir a aperturarnos con más fechas. La verdad es que se narraba que tenían varias propuestas de plazos comerciales, y se narraba que cuantas propuestas recibieron, y, sobre todo, se van a trabajar en un programa de documento, que, si bien, si no, los mexicanos que van a llegar a estar aquí, de los otros únicos, que podrían hacer tránsito en el cataporte, sobre todo para los menores, de Puerto Rico se encuentran en una zona donde, por el transporte público, y en un taxi, que hay un total de 60 a 90 pesos. ¿Qué criterios? ¿Cómo se van a necesitar para tener una necesidad? Gracias. ¿Cómo se van a necesitar para tener una necesidad? Pues sí, transporte, local, la cercanía, los éxitos. Pues bueno, amigos, es así. Es así como está transcurriendo esta conferencia de prensa, donde se está dando a conocer, donde se está dando a conocer, pues la modernización en la entrega de pasaportes, que en tres meses estará prácticamente instalada aquí, en lo que es Puerto Cancú. Y bueno, tendrá una inversión por parte de la plaza de 20 millones de pesos, que esto va a agilizar la entrega del pasaporte de manera normal, como se entrega a través del cuadernillo y de manera electrónica. Y también anunció el director de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que también los menores, incluso a días de nacido, se pueden registrar para tener una identidad. Pues así concluimos esta conferencia de prensa, para darles a conocer de primera mano, pues esta información, la verdad que sí, sí sirve, ya que en el sentido de que bueno, ir a las actuales oficinas de Relaciones Exteriores, ahí en la avenida de Plaza Centro, bueno, pues es un conflicto, aunque bueno, algunos dicen que ya cada vez es más ágil. Y ya con esas nuevas oficinas modernas, con diferentes servicios, y luego pues visitar la plaza, pues va a representar un flujo mayor en cuanto a las personas que vengan a visitar esta plaza de Puerto Cancún. Así nos despedimos, muchísimas gracias a los que se conectaron, y nos despedimos con esta imagen de la nueva renovación de, de lo que va a ser las nuevas oficinas de pasaportes, de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Cancún, aquí precisamente Cancún, Quintana Roo. Y en los momentos que hagan el recorrido, pues también nos estaremos conectando para llevarles dónde va a estar instalada esta nueva oficina. Por mi parte es todo, soy Tenis Almero, nos vemos en un momento más. ¡Gracias!